Lo que estamos viendo de fondo va a ser el lugar que se va a ampliar porque la obra consiste básicamente en eso, en una ampliación del albergue que hoy está funcionando, acá que en realidad es el hospital para mascotas de la dirección de zoonosis. Bueno, lo que se va a hacer es una ampliación para que ya empiece a funcionar efectivamente como albergue. Vienen esos lugares en donde se han talado algunos árboles. Bueno, ahí es donde va a funcionar este albergue que va a consistir básicamente en 70 caniles. Los caniles son algo que vamos a estar viendo enseguida, una especie de pequeña jaula que tiene además cuenta con un patio donde se van a colocar, entendemos, más de un perro. Vamos a ir ingresando ahora para que mostremos lo que hoy está funcionando aquí en la dirección de zoonosis y para que tengamos una idea de lo que son los caniles. Esto que estamos viendo son en principio los caniles, son una especie de habitaciones de metro y medio, aproximadamente por metro y medio, que cuentan con esta reja para que ingresen los perros. Lo que nos comentaron recién gente que trabaja acá es que no es que cada una de ellas va a albergar a un solo perro, lo más seguro es que hayan dos o tres. Claro, Nico, además que solamente es para 70 perros, imagínate la cantidad que hay solamente en lo que es la zona del microcentro. Ni hablar macrocentro, barrios, o sea, imposible, sería un lugar como muy chiquito para tantos animales, ¿no? Sí, lo que me comentaba, por ejemplo, a ver, Andrés Lizardo me comentaba que esta mañana, por ejemplo, veía una greca entre 30 perros, más o menos, solamente en la zona de la calle Cachero. Vamos a ingresar por acá, miren, este lugar es el canile en donde en principio estarían los perros. Igualmente van a tener esto, que es una especie de patio individual, miren, vamos a ir pasando, cada perro va a tener su patio en el caso de que quiera estar al aire libre, y van a estar separados, van a ser independientes entre sí. A ver, yo voy a pasar un poquitito, por acá, ahí está. Sí, bueno, realmente es espacioso, por lo menos esta parte es espacioso, no me cerré la puerta, no me cerré la puerta, me queda la que ha encerrado. No, me lo voy a hacer encerrar antes. Sí, tal cual. Para las épocas en las que hace un poco más de calor, y para las épocas en las que hace frío, este lugar, de todas formas, va a contar con un espacio cerrado. Hoy por hoy está abierto, no tenemos techo de chapa, y hay una parte que todavía está abierta, pero se va a colocar, nos decían recién, sobre esta zona, un policarbonato para que termine estando totalmente cerrado, ¿no? Ahí entonces un poco de lo que tenemos aquí en esta zona. Hoy tenemos algunos, nada más son aproximadamente 12 de estos caniles que están funcionando aquí adentro. Bueno, serán los que primero se empezarán a utilizar también, ¿no? Sí, 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 es que yo creo que estos ya están funcionando al principio, porque ya están prácticamente terminados. En este lugar, además, recordemos, ya está funcionando hace un tiempo la dirección de zonosis, con lo cual los trabajos seguramente se realizan acá, ¿no? Lo que hace a vacunaciones, castraciones y otro tipo de cosas, además de las oficinas que están ubicadas en esta zona. Vamos a ubicarnos un poquito más para allá, vamos a ir pasando. Nico, o sea, ahí no funciona zonosis, la dirección en general, ¿no? ¿Eso sigue estando en la zona del macrocentro? Claro, sigue funcionando ahí, en calle, si no me equivoco, es en calle Santa Fe, pero esto pertenece, es un predio que pertenece a la dirección de zonosis. Bueno, acá tenemos entonces, en principio, lo que serían estos caniles con su respectivo patio y del otro lado estarían ubicándose los otros 70, ¿sí? Acá están funcionando dos actualmente, bueno, otros 70 estarían del otro lado que estarían destinados en principio 50 de ellos para perros de gran porte, 20 para perros más grandes, ¿sí? Y 20 para perros un poco más chiquitos. Eso seguramente se va a determinar a través de algunas medidas, ¿no? Con peso y demás cuestiones. Ahora es un predio bastante, pero bastante grande, ¿eh? La verdad. Sí, 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 igual hay que destacar que es la parte que está a la derecha, ¿no? Del edificio que tenemos de zonosis. Del otro lado todavía sigue siendo, si bien es un predio que está ya prácticamente desmontado, puesto en condiciones, es un predio que sigue perteneciendo al bebelo municipal que funciona aquí al lado, recordemos, ¿no? Nico, ubicale a la gente dónde queda esto, ¿en dónde estamos? Porque es en la zona, digamos, de... por la calle Gato y Mancha, ¿no? Sí, la calle Gato y Mancha para la gente más o menos se dé cuenta. Es la de la rural, chicos, la de la rural y por la que llegaste al corzódromo. Claro, claro. A ver, uno agarra la avenida Paraguay... El chino me pregunta por eso, le digo. Claro. Automáticamente se topa con la rural, ¿no? En la rural hay una calle que dobla a mano derecha, uno está circulando en dirección norte-sur, yendo para zona sur. A mano derecha hay una calle que es la que va bordeando el barrio Don Emilio. El barrio Don Emilio, bueno, agarran esa calle, llega un momento en que esa calle se vuelve calle de tierra y algunas tres o cuatro cuadras más ya queda la dirección de zoonosis. Me dice Lizardo que si uno sigue de largo, llega hasta la ruta 51. Ah, de nuevo. Exactamente. Al lado de la vía. Mirá lo que... Perfecto. Sí, es un breve, está como medio metidito, ¿eh? Sí, sí, sí. Uno incluso cuando llega a este cruce, uno por lo general, cuando quiere llegar hasta la dirección de esta parte de zoonosis, tiende a doblar, pero en realidad hay que seguir de largo, ingresar por una calle de tierra que uno por ahí no le da mucha bolilla, pero bueno, por ahí va a llegar a esta parte, a este predio que, como decíamos recién, también acá funciona el viviero municipal, que mucha gente no conoce, ¿no? Porque no sabe justamente dónde está, dónde está ubicado, ¿no? Pero bueno, aquí también está funcionando y es lo que tenemos ahí en imágenes en este momento. Perfecto. Bueno, veremos qué pasa entonces y cómo se avanza con esto que se empieza a trabajar justamente desde la mañana de hoy y para atender un tema que venía siendo de alguna manera como relegado o postergado, ¿no? La cantidad de perros que nos encontramos hoy en la calle y de alguna manera esto que quiere empezar a hacerse cargo también el municipio, ¿no? Encontrarles un espacio, un lugar, viste que la gente pedía la vuelta de la perrera por este tema. Claro, claro, claro. A ver, hay que destacar que un sector de la gente pedía este tipo de medidas y hay otro sector también muy grande que critica duramente el tema de la perrera, porque claro, la perrera a uno la hace acordar a épocas del municipio de Utanás y Colón, y bueno, otras épocas, estamos hablando de muchos, muchos años atrás en donde se tomaban este tipo de medidas, hoy esto no funciona, pero de todas formas algo había que hacer con los perros, ¿sí? No podían estar en la calle porque realmente era un problema para muchos vecinos y demás cuestiones, pero bueno, hay que ver hasta qué punto, yo no sé si por una cuestión numérica o qué, pero mientras el municipio se haga cargo de esto, efectivamente hay un paso adelante, ¿no? Pero hay que ver si esto se replica un poco a los barrios, que para mí es el donde más grandes se hacen problemas, sino en el centro, si bien hay hoy por hoy una población de perros callejeros, termina solucionándose una parte de todo esto. Vamos a ver cómo va a funcionar enseguida. Bárbaro, Nicolás, avísanos cuando llegue David, Ferri, para poder hablar con él, le queremos preguntar un montón de cosas. El doctor siempre fue un puntual, pero es una cosa, el doctor le dio 8 y cuarto, 8 y media, ¿eh? Sí señora. Bueno, ahí está, lo estamos esperando por si nos está escuchando en la radio. Quizás entendió 9 y cuarto, bueno, queremos preguntarles un montón de cosas, me imagino que también a estos perritos se los va a poder adoptar y un montón de, mucha gente quiere tener una mascota en su casa, bueno, muchas cosas, así que chiflanos cuando llegue entonces el doctor. Listo, estamos en contacto, ¿eh? Un abrazo grande. Dale, volvemos en un toquecito, Nicolás.